Tocó La Buena Suerte y a Saúl Esqueda, de Banda Toro, se le salió toda la gente. ¿Sabe por qué? Claro. ¿Sabe por qué? Sabrá Dios. Pero se salió toda la gente y lo dejaron abajo, ¿no? Entonces, nosotros, yo ya estaba trabajando con Ayers y nosotros le abríamos los bailes a los rivales de Sinaloa. Ok. Los rivales de Sinaloa eran de Tello, el que cantan vaquero. Oh, me sonaba el nombre, sí, sí, sí. Entonces, el promotor, Sergio Gutiérrez, al que le mando un saludo enorme, a mi padrino, Sergio, él era el promotor de Saúl y él era el promotor de rivales. Entonces, se hace cuenta que en un evento que hubo, él nos escuchó. Entonces, Saúl le habla a Sergio y le dice, oye, ¿sabes qué onda? Dice, la banda, tiene una gira aquí en México y dice, entonces, ¿la banda no va? ¿Cómo que no va? No, pues no va, consigue Tiula, allá de México. Entonces, ya Sergio se acordó, digo, ah. Y le habló a Tello. Ok. Oye, Tello, pásame el contacto de la banda, de la tecno-banda que estuvo con ustedes. Y que, ahora, sí, pues. Y sobres. Se llegaron a un acuerdo, pues, ellos y, ah, de la noche a la mañana, banda toro. Ya estaban ahí. Ya estábamos como banda, perdón. Ya estábamos como banda toro. Y pues, vámonos a chambear. Se vinieron y nos pusimos a ensayar y todo ese rollo, ¿no? Y, ah, las giras, va, pues, otro nivel. Otro mega nivel. O sea, no te lo esperas. Bueno, yo no me lo esperé. No me lo esperaba. Entraste prácticamente a banda toro cuando estaba el apogeo de la rola en el 95, me parece. Es un mero apogeo. La noche en que Chicago se murió. Se murió. Y luego llega Ríos de Babilonia, que también fue otro buen golpe para ellos, pues, a musical. Y, este, Pachuco Bailarín. O sea, era pachanga, ¿no? Era fiesta, eso. Entonces, este, todos esos temas le funcionaron bastante a la toro. Oye, pero entonces estabas bien morro ahí, que tendrás 15. 15 años. No, man. 15 años. 15 añitos. Me destetaron. Claro. Me destetaron. De hecho, este, lo, lo, lo mencioné en el programa en el que fui. Sí, de que, de que, este, le dieron, le dieron la tutoría a Saúl, mía. Mis padres le firmaron, o sea, firmaron a él para que él fuera mi tutor. Porque yo no podía ir a Estados Unidos si no tenía un tutor, ¿no? Y, pues, la banda se manejaba más en Estados Unidos que aquí. Tenían sus giras aquí, pero trabajaban más en Estados Unidos. Entonces, era entrar y salir, entrar y salir. Y yo, para poder entrar, como era menor de edad. Claro. Necesitaba un tutor. Y entonces, hicieron responsable a Saúl, ¿no? Ya, Saúl le dijo, no, no, no hay problema, yo le firmo. Ya pintaba para buen músico, yo creo, por eso, por eso dijeron, no, no, que se venga, que se venga. Claro. Entonces, este, duré trabajando tres años con él. Tres años. Tres años duré trabajando con él. Nos vimos de gira por todo México, todo Estados Unidos y parte de Canadá. Ok. Nos fue excelentemente, gracias a Dios, nos fue muy bien, me fue muy bien. Este, en cuestión musical, crecí. Fue un crecimiento muy, 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 este, significativo para mí. Tener ya un maestro formal de sax ahí, ¿no? Ok. Porque ya él, él, eran los dos, los dos, los otros dos saxofonistas que estaban. Uno era de Guatemala, el otro era de Jalisco. ¿Ora? Pero el de Guatemala, este, estaba bien estudiado. Estaba muy, muy, muy bien preparado. Él estudió en conservatorio y todo ese rollo, ¿no? Qué chingón. Entonces, ya ahí, ya hubo otro acercamiento muy significativo para mí en el sax. Ya nuevas técnicas, tal vez, este, nuevos consejos, nuevos tips, nuevas cosas, ¿no? Y, y, este, yo lo disfruté bastante. Honestamente lo disfruté bastante. ¿Por qué? Porque me pagaban por aprender. Exactamente. Me pagaban por viajar. Me pagaban por divertirme. Y hacer lo que más te gustaba. Eso, eso, yo soy un afortunado. Yo siempre lo he dicho, yo soy afortunado, Dios me ama. Dios me ama, ¿por qué? Porque siempre me ha dado todo. Todo, 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 todo. De una muy buena manera. De una muy buena manera. Simplemente con el, con el simple hecho del trabajo que tengo. Entre comillas. No es un trabajo para mí. No lo vemos de esa forma, claro. No es un trabajo para mí. La verdad. Yo, yo, este, con gusto voy y toco a tu boda, a la boda de fulano, de mangano, perengano, quien sea, ¿entiendes? Voy y toco con muchísimo gusto. Este, el poder ser partícipe de un momento tan importante de una pareja o de una quinceañera. Que me hagan a mí parte de esos momentos gratos. Eso es, para mí es algo indescriptible, es algo muy, muy hermoso.